Miro al cielo Solo alcanzo a ver Horizontes rotos Y sueños de papel Y miro adentro Y no alcanzo a entender Cómo alguien con tanta vida Se ha ido para no volver Más sé que algún día En aquel lugar Te volveré a ver Y te podré abrazar Sé que cuando el tiempo Ya no exista más Estaremos juntos Del otro lado de la eternidad Miro al tiempo Y solo alcanzo a ver Las huellas yo recuerdo En las cenizas del ayer Y oigo al viento Solo alcanzo a escuchar Los ojos de un silencio Donde tú sonríes a hablar Más sé que algún día En aquel lugar En aquel lugar Te volveré a ver Y te podré abrazar Y sé que cuando el tiempo Ya no exista más Estaremos juntos Estaremos juntos En el otro lado de la eternidad ¿Quién dijo que la vida termina Cuando alguien ahí arriba Apaga la luz? ¿Acaso no saben que esta vida Es como una semilla Es como una semilla Es como una semilla Que florece más allá del sol Que florece más allá del sol Que florece más allá del sol Sol Oh, oh, oh Algún día En aquel lugar En aquel lugar Te volveré a ver Y te podré abrazar Y sé que Cuando el tiempo Ya no exista más Estaremos juntos Del otro lado de la eternidad El otro lado de la eternidad El otro lado de la eternidad